Hola, bienvenido. Fíjate que estoy en idl, no estoy en PyCharm. ¿Por qué? Porque vamos a tratar un tema que todavía no hemos visto con Python y quiero que lo cubramos antes de tratarlo, ya que así lo vamos a entender mucho mejor y vamos a ver por qué hacemos las cosas de una forma. Aquí tengo una función, func1, donde le pasamos un parámetro y simplemente retornamos el parámetro. Si yo ejecuto este módulo, la respuesta va a ser simplemente israel. Aquí la tenemos. Ahora imagínate que le queremos pasar parámetros dinámicos. Vamos a poner el operador asterisco y vamos a poner args de arguments. Y aquí, en lugar de retornar simplemente nombre, vamos a retornar nombre y arguments. Para recibir esta información, podemos recibirla así y le vamos a pasar tanto israel como, por ejemplo, mi edad y también true, por poner algo. Ahora vamos a hacer un print de nombre y también vamos a hacer un print de type args y un print de args para ver el tipo que nos retorna en este caso la función y el contenido que tiene args. Vamos a ejecutar y fíjate, israel y después el tipo de args es una tupla y la respuesta es el resto de parámetros que le hemos pasado a esta función. Por lo tanto, le podemos pasar a nuestra función parámetros ilimitados sin ningún nombre y los vamos a recoger después con asterisco args en este caso. Podríamos llamarle de otra forma, pero por convención se hace así. Así que sabemos que esto va a funcionar si le pasamos aquí los argumentos. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, tenemos otro operador, vamos a copiar esto de aquí, lo vamos a poner aquí abajo y lo vamos a llamar func2 y aquí en lugar de args, bueno, además de args, vamos a utilizar los dos asteriscos keyword arguments. De esta forma y vamos a retornar keyword arguments. Así que aquí tenemos una función, la función 2, la vamos a llamar desde aquí y para hacer la llamada a keyword arguments, ¿cómo sabe Python que estamos llamando a keyword args en lugar de args si son parámetros ilimitados? Bueno, porque se los tenemos que pasar en este caso con un nombre. Tenemos que pasar el nombre de cada una de las claves porque nos va a retornar un diccionario en este caso. Por ejemplo, podría poner yo aquí edad 39 y, bueno, país, por ejemplo. Por ejemplo, voy a poner España por poner algo. Y ahora aquí vamos a tener, además de todo esto, también vamos a tener keyword args que es lo que nos va a retornar aquí. Vamos a copiar este trocito de aquí, vamos a ponerlo aquí y vamos a utilizar ahora el tipo de keyword args y el contenido de keyword args. Fíjate que estamos llamando a la función 2 que recibe el nombre Israel, los args que se supone que son esto y esto y keyword args que serían este y este. Vamos a ejecutar de nuevo nuestro código y fíjate, aquí aparece el nombre de nuevo que sería esto. Este sería a partir de lo siguiente. Vamos a hacer un print aquí y vamos a poner aquí una línea divisoria para ver el resultado y verlo mucho mejor. Ejecutamos. Vamos a cerrar para verlo mejor todavía. Ahora sí, esta sería la primera respuesta de la función 1 y esta sería la de la función 2. La de la función 2, mira lo que nos retorna. Vamos a hacer espacio para verlo bien. Aquí estamos. Y nos retorna el nombre, que sería este, args, que sería una tupla, 39 y true, y luego keyword args, el tipo es un diccionario. Y la información que lo representa sería edad y país. Por lo tanto, de esta forma vamos a poder pasarle parámetros a nuestras funciones, a nuestros métodos. Y esto es impresionante porque fíjate lo que estamos haciendo con estas líneas de código, pues podemos pasar este tipo de argumentos a nuestros métodos, a nuestras funciones. Así que nada, esto es lo que quería enseñarte. Nada más. Simplemente que tuvieras en cuenta que son args y que son keyword args, para que cuando los utilicemos en el próximo vídeo, sepas qué estamos tratando. Fíjate que simplemente tenéis que saber esto. Aquí el primer argumento sería nombre, lo pasamos tal cual, y el resto, que no están definidos, que pueden ser los que nosotros queramos, los pasamos como si estuviéramos definiendo en este caso una tupla. Exactamente igual, le pasamos todos los valores. Luego, si queremos utilizar esta información para keyword args, lo que tenemos que hacer es pasarlos con la clave y con el valor, tal cual como lo haríamos en un diccionario, pues exactamente igual, clave y valor, clave y valor, y después lo recibimos, comprobamos el tipo y vemos que toda la información que nos está retornando es la información que realmente estábamos esperando. Un saludo.